En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Dios, haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener el gusto por las cosas de Dios, que me haga apartar de las terrenas. Que sepa, Santo Espíritu de Dios, con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don del consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que con el don de fortaleza, haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa, con el don de ciencia, discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso y lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad, ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don del temor de Dios, tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidado de no ofenderle jamás con el pecado. Amén, lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual. Que sea una persona llena de unción, sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.